El domingo es sinónimo de fútbol, de mate, de lectura de diario. De esos olores que empiezan a invadir los ambientes y que resultan distintos. El domingo es sinónimo de tostadas crocantes, de manteca y de mermelada. De levantarse cuando se te da la gana. El domingo es sinónimo de sol, de facturas recién compradas, de jugar con los perros, de esperar a los amigos. El domingo es sinónimo de charla relajada, de sobremesa. De historias de siempre, contadas como nunca. El domingo es sinónimo de cocina y de fútbol, de familia y amigos. El domingo es sinónimo de la cocina del rojo. El domingo es sinónimo de Javiar la Chancha Amazonia. Borja. ¡Borja! 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 ¡Borja Javi! Llegué nomás. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Pasá amigo, que está abierto, eh. Ah, bueno. Dale nomás. Se hizo lado del viaje, pero llegamos nomás. Sí, viste, vos te fuiste a vivir a esos lados raros, digo, ¿no? Te querés escapar de la ciudad y bueno, es así. Al campo nomás. Al campo. ¿Cuántos kilómetros hiciste para llegar acá? 100, creo que. Si mal no conté, 100, 110. 100 kilómetros. Sí. Bueno, vamos con un mate, che. Bueno, bien recibido. Claro, como tiene que ser. Claro. Sos de mate y más en el campo, ¿no? Mate. Todo el tiempo, ¿no? Mate y mate. ¿De chico era mate también o de chico era cafecito con leche, esas cosas? No, 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 mate. Mate. Mate, mate cocido. Bien. Sí, a full. Bueno, tenemos una hora de acá en adelante, Javi, para hablar de muchas cosas. Para hablar de tu recorrido del fútbol y sobre todo de tu recorrido independiente, porque este programa es La Cocina del Rojo. Así que vamos a hablar de muchas cosas, de muchas vivencias que vos tuviste, de las lindas, de las feas, seguramente. De todas. Digo, no, cosas buenas, cosas feas, momentos alegres, que son los menos, quizás. Sí. Y en ese momento capaz que no te das cuenta. No, la verdad que no. Viste, no lo disfrutás porque parece algo normal. Sí, la verdad. Y después cuando haces el balance decís, ah, las menos capaz que son poquitas. Sí. Bueno, gracias por venir y vamos, dale. Gracias por la invitación. Dale, vamos. Acá está el amigo Daniel. Daniel, hincha independiente. Lo reemplazamos en estos días a nuestro amigo Nico porque este es hincha independiente, el otro es uruguayo, viste, no. Nada que ver. Este es hincha del Rojo, este es hincha del Rojo. Hola Dani, ¿bien? Hola. Javier, Dani. Bueno, ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar algo tranqui, algo bastante normal, que vamos a hacer un cuba libre. Bien. Que es ron con coca y un poquito de limón y la otra vamos a hacer una caipi de maracuyá. ¿Una caipi de maracuyá? Exactamente. ¿La caipi que lleva? La caipi tiene limón, azúcar, maracuyá exactamente y callaza. Bueno, bien. Dale nomás, dale para adelante. Dale. ¿Estamos bien con eso vos o...? Sí, y para arrancar... O querés una limonada, querés un juguito de limón. Un juguito de limón, sí. Un poquito, un poquito digo, ahí como para arrancar. ¿Quién fue el hijo de puta que te puso la chancha? ¿Me querés decir? Porque mirá que hay apodos. Después, el fútbol tiene esos apodos con, yo qué sé, la chancha Rinaldi, la chancha Ceoane, que fueron históricos del fútbol también, ¿eh? Ahora, ¿quién fue el que te puso la chancha? No, y la chancha me puso Luis Islas, porque en esa época que yo había vuelto independiente, yo venía de una lesión y teníamos cuatro kilos de más, que no era mucho, ¿eh? Porque yo pesaba 82 jugando y 86 pesaba cuando estuve lesionado tanto tiempo. ¿Vos medís cuánto, Javi? Yo un 84. Un 84. Y estaba gordo, a lo que es un jugador de fútbol, tenía cuatro kilos de más. Y nada, me puso la chancha y ahí quedó la chancha. ¿Y ahí te quedó? Sí, sí. Ah, pero alguien se lo habrá pasado a algún relator. Sí, bueno, Marcelo Araujo fue el primero que... Claro, alguien levantó el teléfono de Marcelo Araujo y le dijo... Sí, no sé si en esa época venían y tomaban a ver los sobrenombres de los jugadores para después en los relatos y eso, y bueno, me quedó la chancha. ¿Dónde naciste, Javi? Yo nací en Don Bosco, Quilmes, pero viví hasta los cinco años en Dock Su, y después me mudé a Berazategui, en el barrio del vidrio en Berazategui. Bien, a ver, hiciste Quilmes, pero hasta los cinco del Dock. Sí, nací en Quilmes, viví en Dock Su, hasta los cinco, después nos mudamos a Berazategui. ¿Te acordás algo del Dock? ¿Del Dock o casi nada? Del Dock volví a jugar en Dock Su, después de que estuve en Independiente de las Inferiores, en Cuarta Edición me fui un año a préstamo a Dock Su y ahí volví a... ¿Al barrio? Sí, al barrio donde vivíamos nosotros cuando yo era más chico. ¿Y ahí te acordás de ese barrio del Dock o casi nada? No, poquito. Imagínate que yo me fui a los cinco años y volví a los 19. ¿Y cómo era la familia ahí? No, ahí mi viejo, mi vieja, estaba yo y después nació mi hermano a los tres años, más o menos. ¿Y ahí se mudan a los cinco? A Berazategui. A Beraza. Al barrio del vidrio, sí. Mi viejo trabajaba en una fábrica de vidrio, habían hecho un barrio en Berazategui y nos mudamos para ir para Berazategui. ¿Tu viejo laburante? Sí, en Huilde y mamá, mamá de casa. ¿Tu vieja mamá de casa? Sí. ¿Fuiste muy malcriado o fuiste un chico que te ponían bastante los puntos? No, trataban de ponerme los puntos, pero viste, uno no paraba. No paraba, todo el día jugando a la pelota, en frente de casa, en la plaza, con los chicos. ¿Vivías en frente de la plaza? Sí, la hacíamos cancha, la plaza. Extraordinaria. Levantábamos la zamaca a los costados y hacíamos de arco, teníamos que esquivar tobogán, subí, baja, el mástil, claro. Y del otro lado estaba otra hamaca que hacíamos el otro arco, entonces te cruzabas con todas esas cosas, viste, tenías que gambetear todo, o sea que ahí ya, y cada tanto te llevabas por delante alguna hamaca, viste, pero sí, son lindos recuerdos. ¿Y cuántas pelotas había? Digo, viste, porque en los grupos las pelotas eran caras. Lo que pasa es que la pelota, según donde cayera en la casa de un vecino, volvía rota. Tenías la vecina. Sí, sí. ¿Quién era la vecina? Te debes acordar el nombre. Sí, mi tía Carmen. No jodas. Y porque era el arco, pateábamos, hacías el gol y pegábamos en la puerta. ¡Pum! Y a veces tenía abierto, porque en esa época se usaban las casas abiertas. La pelota se iba hasta adentro del comedor. Y a veces volvía, a veces no, viste, depende de cómo estaba la tía. Ah, pero es un mal momento para vos, porque escúchame, yo, amigo tuyo… Y yo iba a golpear la mano. Pero Javier, dejate de joder la bola, dejate de joder, es tu tía. Y yo iba a golpear la mano y a veces la tía me atendía y a veces me sacaba corriendo. Ahí tenías 8, 9 años, ¿no? Sí, 10. 10 años. ¿En esa competencia vos ya te veías que podías ser futbolista o era jugar? No, porque en esa época uno no estaba pensando, voy a ser futbolista. Amaba el fútbol y jugaba los torneos de barrio, con los barrios vecinos, que se jugaba por plata. Yo era chico y los más grandes tenían 20, 20 y pico, yo tenía 12, 13 años y jugaba con ellos. Y sobre el nombre tenía Tarantini yo, por los rulos. Entonces, vayas a jugar a cualquier lado o venías a visitarme y preguntabas por Tarantini, en la puerta del barrio, allá por Caminos de Belgrano, entrar al barrio El Vidrio y ya te decían a donde yo vivía. Porque como jugábamos por todos lados, conocíamos a chicos desde, no sé, 10 kilómetros a la redonda del barrio nuestro, jugábamos con todos. Entonces te conocían, me conocían por Tarantini. Todo el tiempo jugando al fútbol. Todo el tiempo jugando al fútbol. Aparte jugaba en la liga de Quilmes y después jugaba el torneo Vita. Los sábados jugaba en la liga de Quilmes y el domingo, que jugaba más temprano, después volvía y jugaba el torneo Vita. O sea que yo por domingo jugaba dos partidos. Jugaba para la liga y después me iba a jugar el torneo Vita para el equipo del barrio. ¿Y en casa qué te decían? ¿Cómo se convivía con el fútbol? No, a mi viejo le encantó. Mi viejo jugó, no llegó a ser profesional, pues se lastimó la rodilla y le dijeron, bueno, anda a laburar. No había forma de ayudarlo a que hacía la carrera. Él jugó en italiano, en el porvenir. Ah, bueno. Jugó en las inferiores de Racing también. ¿A tuve un recorrido? Sí, era época de pastoriza, ¿viste? Yo creo que el sueño de él de ser jugador lo terminó concluyendo ayudándome a mí a llegar a ser jugador de fútbol, ¿no es cierto? Y después con mi vieja fueron a todos lados donde fui a jugar. ¿Te seguían? Sí, iban con el auto, mi mamá quedó discapacitada después en la zona de mi hermano. Ah, mirá. Y cuando jugábamos en la liga de Kirmen ponían el auto en la mitad de la cancha, ella abría la puerta sentada ahí y era la que puteaba al árbitro. Ah, tu vieja tomó ese rol. Sí, olvídate. Y me han seguido por todos lados, hasta Doxu, cuando fui a préstamo a Doxu también. La dejaron entrar, se ponía ahí y me iba a ver. Hasta ahí, después de independiente ya no porque ya era complicado para entrar a la cancha y todo. Claro, los accesos por lo general a veces son complicados. Y me han seguido a todos lados, a todos lados. Donde íbamos con las inferiores independientes, ellos iban. Eso es bueno, ¿no? Sentir el apoyo. Sí, 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 porque te hace falta. No es fácil. Si bien toda la semana uno iba caminando hasta la ruta, tomaba el colectivo, lluvia, no lluvia, tren, colado, eso lo hacías vos, pero después del día del partido estaban ellos. Contame la primera vez que pisaste una cancha 12, porque una cosa es, para un chico, jugar en Papi, que las dimensiones son, nada. ¿Viste cuando entras de chiquito a la cancha de Papi? Una estancia. Una estancia. ¿No te pasa que volvés al club o volvés a una cancha de Papi, que cuando eras chico y te quedaba el lejísimo largo y cuando volvés decís? Sí, te cambia todo. De chiquito esto. Claro. Sí, me pasó, cuando me fui a probar independiente, yo jugaba en la liga de Quilmes, que era el Papi, cancha de 7. Claro. Y cuando fuimos a la cancha de 11, era mi primera vez. Digo, ¿cómo la toco acá? Aparte éramos 200 pibes para aprobarse. En esa época estaba Mura. ¿Edad? Y 12. 12. Cuando terminaba la liga no podías jugar más. Claro. Tenías que aprobarte algún club. Yo fui independiente y me fui a aprobar independiente. Con mi abuelo, me acompañó mi abuelo. ¿Te acompañó tu abuelo? Mi abuelo, la primera de práctica. Y bajamos como hormigas hacia la cancha, éramos 200. En la cancha... Gigante. Era un campo. Digo, ¿cómo la voy a tocar acá? Digo, ¿cómo me van a ver? Y bueno, empezó el partido y sí, la toqué dos veces. No sé qué habrá visto el Petit Sumura. Obviamente que fuiste potenciando y mejorando un montón de golpes y de cosas. Sí. Pero en ese momento, ¿en qué eras fuerte vos más allá de hacerlo? En la cabeza. ¿De cabeza? Sí. ¿De chico o de cabeza? Sí, sí. Siempre de cabeza. Pero lo que tuvo siempre la gente que nos manejó a nosotros, los padres de todos los chicos, jamás nos exigieron. Nos dejaban jugar, jugaba todo el mundo, todo. No era necesario sí o sí ganar. O sea, ahí había cuatro suplentes y entraban todos. ¿Cuántos? Y sí, porque tiene que ser así. Hoy ya cambió tanto todo que... Hoy exigen ya los de chiquitos que la paren bien, cabeceen bien, den buenos pases. O sea, la exigencia ya empieza de muy chiquito. Y hay chicos que se cansan, ¿eh? Se cansan. Y lo que pasa es que se saturan. Sí, porque ya los padres ya le meten presión, ¿viste? Entonces, si ya a los 10, 11 años le están metiendo presión, hay pie que dejan de jugar, porque no lo aguantan más al padre, ¿eh? Claro. Muchos conozco. Es lamentable. Yo creo que el fútbol tiene que ser para divertirse todo lo que se pueda hasta una cierta edad que empiezan las responsabilidades de los resultados y lo demás. Pero eso ya piensa mucho más adelante en las inferiores de algún club de Primera, o de Nacional B, o de la B, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Te acordás cuál fue el primer golpe feo que te pegaste jugando al papi de chiquito? Como dijiste, bueno, bienvenido al fútbol. Capaz que sigue siendo un juego, pero en ese juego, ¿viste? ¿Hay algún mínimo roso o algún golpe? Sí, no, en la liga no, jugando en la plaza. ¿En la plaza? ¿Qué te pasó? Me tropecé y pegué la rodilla contra el caño de la hamaca. Las estrellas que vi ahí, el dolor que me agarró. No, no, terrible. Me acuerdo hasta el día de hoy. Sí, ahí fue, claro. Son esos golpes que contra el fierro me di. O sea, no es una patada. Fue el fierro y el fierro estaba plantado y no lo pude mudar. Claro, porque como contabas antes era esquivar. Esquivar, me tropecí y pegué la rodilla contra el caño de la hamaca. Terrible el dolor. Antes de bajar ahora vamos a cocinar y todo. Vamos a comer un arrocito con pollo. Bueno. Contame una cagada de pedo que te hayan pegado tus viejos en algún momento porque te portaste mal. Algo habrás hecho mal, tampoco deberías ser un santo, ¿no? No, estábamos por irnos a un cumpleaños, pantalón blanco, vestidito para irnos. Estaban jugando al fútbol en la plaza. Y me fui a jugar a la plaza. No, claro. Cuando no estábamos por ir tenía todos los pantalones verdes así. ¿Quién reaccionó ahí? Y papá. La única vez. Metió al baño y... ¿Qué te hizo? Y me quería pegar y yo saltaba el noduro al video y le diré al noduro. Fue la única vez nada más, pero... Es la única vez que me acuerdo y después de ahí, cuando salíamos a algún lado, quietito ahí, viste. Nada. Estatua. Estatua, sí. Bueno, Dani, a ver. El cuba libre. Sí. Y la caipi. Y la caipi. ¿Con cuál arrancarías vos? Con el cuba. Con este, con el cuba libre. Más tranquilo. A ver cómo está. Vamos a cocinar. Bueno, ¿llevamos los vasos? Llevamos los vasos. Che, con Javier Mazzoni, ¿eh? En la cocina del Rojo. Vamos a seguir hablando de fútbol, del juego, de tu vida. ¿Un poco por acá atrás? Sí, vení. Le estabas escapando a la cocina, ¿no? Tenés miedo de cocinar, ¿no? No, tengo suerte. Mi señora Andrea cocina muy bien. ¿Cocina bien? Muy bien. Por eso estoy así también. ¿Sí? ¿Qué le pedís? No, no, de todo. Cocina un poco de todo. De lo que le pidas, hace. Hace. Sí. Bien. Bueno, vamos a comer. Hoy, con Javier, hablando con él, me dice, sí, arrocito con pollo, ¿cómo no va a ir? Entonces, vamos a comer un arrocito con pollo, simple. Digo, no es muy complicado. Y vamos a picar algo, ¿eh? Siempre vamos a picar algo. ¿De qué te querés encargar? Mirá, tenemos que... Corto el salame. ¿Vos cortás el salame? Salame y queso. Dale. Bueno, yo le voy entrando, entonces, a la cebolla y al morrón. Mientras vos armás esa picadita, tenemos la picadita, como siempre, de la gente de Marrón, ¿eh? Que siempre nos atiende muy bien, nos da pescados y mariscos frescos. La verdad que la pasamos siempre muy, muy bien. Así que vamos a picar algo también y vamos a arrancar a cocinar con Javier. Pero antes de empezar a cocinar, vamos a poner un delantal. Entonces me sacó, me sacó esto para estar más cómodo. Sí, claro. Con delantal y todo el tema. Con delantal y todo, claro. Mirá. ¿Dice un aplauso para el asador ahí? No, mirá, mirá que dice. ¡Eh, Javier, qué lindo! Buenísimo. Así que bueno, este es tuyo. Este es mío, ya me lo dijo Rambert, no sé por qué el mío lo hicieron con este un poquito más grande. Hay que ver con el tamaño, ¿no? Sí, ¿no? Así que sí. Ah, nos queda pintado, ¿no? A vos sí. A vos te queda más pintado que a mí. ¿Sos de picada, te gusta, no? Sí. Sí, la picadita nunca viene mal. Sí, sí, en realidad la única forma de tener vigencia y durar en el tiempo es cuidándote. Cuidándote. Sí, yo nunca me desgarré, tuve lesiones graves, pero a nivel muscular nunca me lesioné para nada. 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 En tantos años, si no te lesionás muscularmente, tiene que ver mucho en cómo te alimentás, cómo te cuidás. Claro. Es parte de, como decían, el entrenamiento invisible. Pues nada, sirve concentrar viernes y sábado si en la semana te comiste cuatro McDonald's y no descansaste. Bueno, estábamos hablando allá por el tema de cuando te fuiste a probar. Sí. Y nada, había... La cancha quedó enorme, ¿no? Sí, gigante. 200 pibes. Y en realidad nunca sabés cómo se dan cuenta de si servís o no, porque te ven tan poquito tiempo, tocás tan poco la pelota que así todo termina haciendo la depuración. Y nada, estuve yendo casi cuatro meses, porque eso era pre-novena. ¿Cuatro meses? Sí. Yendo una o dos veces por semana y hasta diciembre, que se pasaba la novena. Estaba Cerrillo. ¿Con qué chicos que llegaron a la primera jugaste ahí? ¿Viste? Porque el filtro es cruel. Sí. Todos te dicen, no, estás jugando en el cifro independiente. Sí, se ganó uno o dos, eh. Guarda, eh. Lo que más recuerdo es la sexta división, que fue la que salimos campeones en sexta, con el Chivo Paoni y Pepe Santoro. Mirá. Que ese equipo, sí, era un equipazo. Y estaba Marcelo Ferrari, jugaba de cinco, el negro Molina, el enano Fernández. ¿El enano Fernández el ocho? Claro. Claro, jugó en primera el enano. Sí, jugó algunos partidos con Marcheta. Este, Cristian Aragón. También volante por derecha. Claro, claro. Mejías era el arquero. Boldrini, que jugaba de dos. Churrasco a costa, que bueno, Churrasco jugó conmigo en Doxu también. Churrasco a costa, le decía. Churrasco, es un gran apodo también, Churrasco. Sí, ese también. Es un gran apodo, Churrasco. No, y había unos jugadores increíbles. Y en ese recorrido, ¿siempre fuiste el goleador del equipo o...? No, no. No, porque hasta la sexta división yo jugaba por afuera. ¿Por afuera? Sí, tiraba centro. Claro. Es joder. Sí. Y después, en sexta, empecé a jugar de nueve, hice bastantes goles. Y ahí empecé a jugar de nueve. Y vos, o sea, por la derecha, ¿no? Por la derecha, sí. Por la derecha. Sí. O sea que no hacías tantos goles ahí en... No, no, no. Después, cuando llegué a la cuarta, el primer año, salió la oportunidad de ir al préstamo a Doxu. Claro. Independiente tenía un convenio ahí. Sí, yo creo que sí. Y fuimos dos o tres jugadores. Fue el flaco Leyano. Sí. Jugaba de central. Este chico de churrasco Acosta. Diego Acosta. Sí. Y después, bueno, apareció el negro Gauna, que había sido jugador independiente de la edad de Garnero. Jugaba muy bien el negro, che. Sí. Técnicamente. Juega en talleres. Claro. Y nada, llegamos a Doxu a préstamo. Imagínate, jugábamos nada más con nuestros padres como espectadores a jugar en la C en Doxu. Equipo grande de la C, histórico. Y aparte de picante, ¿eh? Claro, mucha gente. El entorno es picante. ¿En qué año fue eso, Javis? Eso fue en el 91. 91. Claro. Y teníamos que ascender, sí o sí, porque tenía 0.630 de promedio de Doxu. Tenía que salir campeón para sacarse de la C. Fuimos con una presión bárbaro. Tremendo. Y sí. Y bueno, al final terminamos ascendiendo en el reducido, pero yo para todo esto me había lesionado. ¿Qué te pasó? Noviembre del 91. Noviembre del 91. Tenía osteocondritis en la rodilla. Tremendo. Y la otra en la cancha de Racing con 13.000 personas de Doxu. Tremendo. ¿Qué te pasó? Y tuve luxación de rótula y se me rompió toda la rótula abajo. Me operaron la primera vez. Tuve seis meses. ¿Qué sentiste ahí? ¿Solo fue? Sí, solo. Se me queda la pelota medio entre mí y las piernas. Me freno y la rodilla, como no estaba estable porque tenía la distensión del ligamento, se movió y se estalló la rodilla. Y nada, ahí me operaron, me limpiaron la rótula por debajo, me comieron el cartílago y supuestamente tenía que volver a regenerarse eso. Claro. No, no. Al menos la primera operación y esos seis meses de recuperación no pasó eso. Fui a hacer una pretemporada en el 93 con Marcheta. Sí. Con Greco, creo que era el segundo él, con la reserva fuimos a Zanicochea. Hice toda la pretemporada, bajé de peso, todo, pero me dolía la rodilla, rengo, malo. ¿Se te llenaba de líquido? Sí, no, me dolía. Me dolía y rengueaba. Ah, porque el roce. El roce, claro. Si, aparte el cartílago tiene sensibilidad, entonces es el dolor que vos sentís. Y nada, me propusieron de operarme de vuelta, me operaron y me hicieron una operación que después me enteré que se la hacen, por lo general, al tipo que ya están por retirar, te cortan el retináculo externo, que es un músculo que sostiene la rótula, para que se levantara un poquito y no rozara tanto. Mirá. Estuve seis meses más. Volví de la recuperación con dolor, con dolor, con dolor, y nada, fui a ver al médico. Escúchame, ¿cuántas veces se te pasó en ese momento por la cabeza decir, chau, el fútbol no es para mí? No, yo siempre lo que me pasó por la cabeza era que si Independiente me bancaba en las recuperaciones y las operaciones, porque obvio que salía un dinero, ¿no es cierto? Yo iba a seguir mi idea, mi ilusión y mi cabeza siempre era terminar siendo jugador de fútbol. Y es más, en aquella época no sabía si se ganaba plata o no se ganaba, yo quería ser jugador de fútbol. Y nada, fui a ver a los médicos y me dijeron que no había más nada para hacer, que el fútbol se había terminado, que si tenía alguna otra profesión, que vayara bien. Y nada, me fui con el médico del club… Año 93, vos con 21 años. Claro, claro. Y te dijeron, fíjate, sabía hacer otra cosa. Claro, así, así fue. Y nada, fui con Olivera, el médico de Independiente. Sí. Fuimos a ver al equipo médico de la AFA. No nos dio muchos resultados y después fuimos a ver al doctor Avanzi. Mirá. Al frente de la cancha de ferro. Y fue él el que vio la operación que me habían hecho por la edad que tenía, no era. Y me recomendó darme unas inyecciones intraarticulares y un líquido nuevo que había salido en esa época, que era un reconstituyente de cartílago, y me tenía que dar una por semana. Y nada, el dolor continuó todo el tiempo. Un poco menos, me daba siempre un B12 todos los viernes para poder jugar el domingo en reserva. Y… Ah, era un martillo todo esto, Javi. Sí. Vos tenías el motor de decir, yo quiero ser jugador, pero era… Sí, no, porque primero te decían que era psicológico, pero resulta que puede ser psicológico si estás dentro de una cancha. Pero si después vas en colectivo, frenas y vos te movés y te duele, o subís un cordón y te duele, no es psicológico. El dolor estaba, había… la lesión estaba de abajo. Y con ese líquido, más o menos, como que era más pasable el dolor, no rengueaba tanto. Lo que sí, me cambió mucho la pierna, mucho el apoyo, porque yo ya no podía saltar con la derecha, no podía girar para la derecha. Me cambió toda mi forma de correr a cuando yo jugaba en Doxu a esa edad… Ah, así te va inclinando el cuerpo. Todo, todo. Me cambió, quedé torcido de tanto renguear durante tanto tiempo… La cadera que era una más alta que la otra. Sí, claro, claro. Tuve tres años sin jugar, oficialmente, digamos. ¿Tres años? Claro. Del noviembre del 91, que me operaron la primera vez, la segunda, la tercera, oficial, oficial… Sí, jugaba algún amistoso, alguna gira que me tocó jugar, pero digo, oficial, oficial y continuo durante tres años, prácticamente. A ver, hay dos cosas, ¿no? Dos cosas, creo yo. Una, tu cabeza. Sí, mi cabeza. Digo, a full como para decir, vamos, que yo tengo que ser jugador. Yo he ido a entrenar días que se llovía todo y mi hija decía, ¿para qué vas ahí si no…? Y yo me subía al colectivo, en la parada del colectivo, bajaba en Domínico. No, Javier, ¿qué hacías si no se entrenaría? Y bueno, yo vine. Yo vine igual. Y después, cuando había parado colectivo, lo mismo. Agarraba la bicicleta, de Berazategui hasta Domínico, en bicicleta, por Dardo Rocha, que esa época era de tierra. Y, no, pero no hay entrenamiento, Javier, si hay parado colectivo. Bueno, yo vine. Y me volví a ir. Bueno, también eso, ¿sabés qué demuestra, Javier, para un técnico? Dicen, no, este pibe, hasta que veamos que no da para jugar, va a seguir viniendo. Sí, eso fue. Porque en algún momento… Digo, si estabas con todos esos problemas, uno te dice, bueno, ya está, déjalo libre. Y… Claro, ¿no? Tus ganas también. Digo, porque lo único que podías demostrar en ese momento eran ganas. Sí, sí, porque… Porque jugabas poquito. Sí, no, porque aparte todavía no había jugado en primera, nada. Había jugado un poco en reserva, algún que otro partido. Pero ya después de la última operación quedé ahí relegado. Y, bueno, justo vino Miguel Brindisi. Y fue ahí donde Carlitos Queo se acordaba de mi época en Doxu. Dijo, ¿por qué no le damos una oportunidad? Que yo lo vi jugar en Doxu cuando estaba préstamo, a ver qué pasa. Hice la pre-temporada en Mar del Plata. Jugué un poquito, creo que, contra Racing. Y después hice el debut contra Racing en Mendoza, que estaba Maradona de técnico. Claro. Y hice dos goles. Le ganamos dos a cero por la Copa de Mendoza. Y después jugamos contra River, hice uno y ganamos la Copa de Mendoza en el verano. Y ahí empezás. Ahí empecé. ¿Qué sentiste vos? Porque después de haber pasado tres años, con todo lo que contaste, ¿no? De operaciones, de ir a ver un montón de médicos porque no le encontraba la vuelta… Fui a ver a todos, a todos. ¿Grandero fuiste? Fui a todos. Contame una de esas. ¿Qué no hice? Contame una de esas. No, fui a ver a uno que te pasaba un… Estabas puesto sobre una camilla y te pasaba un tubo fluorescente y se te prendía, ¿viste? ¿Viste con esas cosas? Y después te pasaba tipo un ultrasonido, pero era de vidrio y te lo pasaba por la ruilla y hacía ruido, ¿viste? Pero que era un brujo. No, no, no sé qué era. Pero el tipo… No era medicina común, era medicina alternativa. No, era alternativa, sí. Y después miles de cosas. Que después, en definitiva, no sabés qué hizo de bien, si es el hecho de tener fe en uno, en que todo va a pasar y va a salir bien, o algo de todo eso hizo a que yo pudiera jugar. Dame esa rara que dijiste, mirá, me recomendó tal y dice, mirá, cuatro cuadras para allá, dos para acá, cinco, vas a ver una casa que es así, preguntá por tal. Y sale un tipo cuando vuelve y dice, ¿este me va a curar a mí? Claro. No, no, fui a uno que lo único, no era nada raro, era ponerse una cintita roja atada entre la canillera y con un poquito de ruda y esas cosas. Uno hacía cualquier cosa. Claro, claro que hacés cualquier cosa. Volví a… ¿cómo se llama?, al primer equipo y estuve casi seis meses sin que me dé el toto. Sí, el toto, el de rutinería. No me da el canasto con las vendas enrolladas, ni la toalla ni el jabón. Me lo dio después de seis meses, vino un día y me dijo, bueno, ahora después de tanto tiempo y de cosas logradas, te merecés el canasto. Muy mal estuvo el toto, y lo conozco de toda la vida. Qué personaje, vive en el club, es parte del inventario, viste el toto. Ah, todavía está. Está todavía el toto. Ah, todavía está, mirá vos. Contame y ahora ya nos metemos a cocinar y vamos a ir a comer. Primero voy a tirar esto, che, la cebollita, cuando cruje está bien, eh, cuando cruje un poquito está bien. Contame la primera vez que te viste en un diario. No, bueno, pero eso pasó jugando en Doxu. ¿Jugando en el Doke? Claro. Mi primer partido de local, bueno, no pasó nada. Y el segundo partido vamos a jugar a excursionista, la cancha excursionista, y hago el gol. Saltando nada, hago el gol y voy y me cuelgo el alambrado. Cosa que nunca había hecho en inferiores, porque ¿a quién te va a colgar? Ahí sí porque estaba la hinchada de Doxu. Y ahí salí en el diario para venir en el Crónica, colgado el alambrado. Colgado el alambrado. Vamos a ir a emplatar allá, Javi. Bueno. Y vamos a ir hablando de tu carrera futbolística, de tu vida. Ahora, antes de ir, contame una anécdota de todos los países que viviste. Que vos digas, no, no sabés lo que me pasó acá. No, porque imagino una cosa es estar acá, que como dijiste vos, la peleaste un montón y demás. Y otra cosa es llegar a un vestuario con otro idioma, con otra cultura, con un montón de cosas que son totalmente distintas a las que vos habías vivido desde Berazategui subiéndote al Bondi, con el botinero abajo del brazo, un día de lluvia. No tenían nada que ver con eso. No, no. Contame algo de eso. No, ahí es difícil porque la comunicación, después de muchos años, estando allá y justamente pasando a Suiza, que también hablaban francés, te das cuenta que la comunicación es toda. Claro. Toda. Y lo único que a mí me salía era insultarlos. Puteadas. Puteadas. ¿Qué decías? Contame. Pelotudo. La mínima. Esa del pelotudo les quedó a todos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Las puteadas, ellos las aprendieron mejor que yo. Pero no, es difícil, difícil. Yo estuve en el hotel y estaba con un yugoslavo que algo de francés hablaba y yo comía lo que él comía. ¿Cómo era eso? Y yo veía lo que comía y si me gustaba, pedía lo mismo. Ahora cuando se me fue fue... ¿Pero qué decías acá? El dedito. El dedito. Eso quiero. ¡Sa! 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 El problema fue cuando se fue. ¿Cómo hago ahora para pedir? Entonces agarraba la carta, hacía así con el dedo en la carta, sin mirar, señalaba algo. ¡Sa! ¡Sa! ¡Listo! Y que venga lo que decías. Y que venga. Lo que pasa después si era algo que no me gustaba, no, esto no, dame la carta. ¿Cuántas veces devolviste? No, dos veces. Dos veces, muchas veces. Porque no, no, viste. Claro. Hasta que te traes. Muchas comidas agridulces, viste. Al final era el café con leche y media luna. Terminabas con eso. Sí, sí. El primer tiempo sí. Sí, porque no sabía cómo pedir, no sabía nada. No, la comunicación es terrible. Es terrible. Y encima estaba solo porque el representante me acompañó y se fue enseguida. Después ya me quedé yo. Después me venía a buscar el utilero al hotel, me llevaba al entramiento, me traía. Hasta que después tuve que buscar la casa también con la secretaria del club, una señora grande que ya lo había recibido aburruchada a la época. Salíamos a moblar la casa, viste. Todo, todo nuevo. Para mí fue todo, todo una aventura. ¿Cómo se dice arroz con pollo en francés? Ahí chavo, te liquide. ¿Sabés cómo te liquide? Sí. No me acuerdo. ¿Pollo o cómo se dice? Pule. ¿Cómo? Pule. ¿Y arroz? ¿No te acordás? Ri. Ah, bueno, está bien. Sí, pero no se dice arroz con pollo allá. Risotto, por eso se dice risotto. Ah, por eso es italiano. No, pero es italiano risotto, no estoy hablando pavada. Mezclamos, eh. Estoy haciendo cualquier mezcla que no tiene nada que ver. Bueno, mientras que esté rico. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Ahora lo probamos. El nombre es lo de menos. Sí, totalmente. Eso, quiero comer eso. Eso. Ah, sí. Nos vamos a comer con Javier, eh. Ya nos vamos a la mesa, vale. Después de lo que contaste recién, que pedías y lo rechazabas, espero que no digas no traemos otra cosa porque ya no se puede comer otra cosa, viste. No se puede acá, no. Olvídate. Es esto. Ojalá que esté rico. Sí. Es un poco más abundante que en Francia. ¿Viste que en Francia? Sí. En Francia te sirven todos, ¿no? Poquito. No. Come un plato bien, la puta madre, viste. Te quedas con un hambre, va. Vale, no. Hay necesidad. Hay necesidad de... De que me sirva hasta un poquito. Yo me quedé con el de lanta. Ah, dejátelo si querés, eh. ¿No te molesta? No, no me molesta para nada. Bueno, vamos a abrir el vinito. ¿Te fuiste a vivir al campo? Sí. ¿No? ¿Te aburrió la ciudad? ¿Qué te pasó? No, con mi señora, como la nena era chiquita y íbamos de novio a visitar unos parientes de ella ahí en ranchos, nos gustaba la tranquilidad y como la nena era chiquita decidimos irnos para allá. Mirá. Sí. Sí, más tranquilo. También pensar en la educación de la nena, ¿no? Creo yo o no. No, más que nada que tenga una vida como la que teníamos ante nosotros. Nosotros veíamos a los hijos del primo de mi señora que andaban en bicicleta, iban, venían. Esa libertad que ya en la ciudad no la tenés, viste. Veníamos a los hijos de otros amigos que los llevaban al colegio, los iban a buscar, los llevaban a fútbol, los iban a buscar. No estaban más en la calle, no andaban en bicicleta, qué sé yo. Esas cosas que uno hacía antes, ¿no es cierto? En los barrios donde cada uno vivía. Claro. Y bueno, nos fuimos para allá y ahí estamos, bien, lindo. Y ahí, escúchame, ¿tenés algunos animalitos? ¿Te gustan los animales? Sí, lo que pasa es que con algunas cosas familiares que pasaron no pudimos estar todo el tiempo ahí para organizar bien todo, pero sí, tenemos algunas ovejitas, conejos. ¿Vos le das a comer? Sí, todas las mañanas. ¿Qué come la oveja? Pasto. Se alimenta sola entonces. Tampoco hay que sacar la pastoria. No, no, están por el campo libre. Pero igual las gallinas, los conejos. Las gallinas, la mañana levantarte y le tirás el maíz. Sí, sí, hay que darle el maíz. Después, cuando viene mi nena del colegio, vamos a buscar los huevos que pusieron. Ah, hermoso. Sí. Hay conejos también. Sos casi charsingals. No. Salvando la distancia, ¿no? No, no, tenemos que acomodarnos, falta mucho para terminar, pero sí, estamos teniendo una vida tranquila, linda. No, pero qué buena la tranquilidad. Qué buena la tranquilidad. Sí, la verdad que sí. Bueno, Javi, salud. Gracias por la invitación. No, gracias por venir a vos. La verdad que es un placer estar charlando con vos. Antes de seguir la charla. A ver cómo está esto. Quiero que pruebe y... Pero soy sincero, ¿eh? Totalmente honesto, por favor. Sí, sí, sí. ¿Cómo bien? Está frío. Está frío. El tipo un zorro. El tipo un zorro. Se va a estar frío. ¿Está caliente? Está muy caliente. Ah, bueno, bien. Está buenísimo. ¿Está bien? Espectacular. Está rico, rico. Bueno, nos metemos en tu vida en Independiente, cortaste aquellos partidos en Mendoza, haciendo goles, ¿no? Que ahí ya empiezas a borrarte. Sí, después enseguida empezó la Libertadores y en el primer partido nos toca jugar con Peñarola allá. Tenía un buen equipo Peñarola en esa época. Y nada, hice una misión, un penal, hice un gol y, como anécdota, le rompí el pómulo a Gutiérrez. ¿Cómo le rompiste el pómulo a Gutiérrez? Sí. Saltamos cabecera toda la noche a disputar la pelota bien, o sea, todo bien y en una... yo salto un poco más tarde y lo agarro a él bajando y yo subiendo y le pegué en el pómulo y tuvo que salir. Como experiencia, viste, mal porque nunca fui un jugador de... ¿Sucio no? ¿No eras? Sí, a todas, fuerte, porque también como sos grandote te meten de todos lados y no se nota, porque por ahí a otros juegos más libianos no se nota mucho más. Este, y nada, terminó el partido, fuimos al vestuario, yo acalambrado, imagínate, corrí todo el partido como una bestia en mi primer partido, viste, vos querés hacer todo en un partido, claro. Y me estaba masajeando porque estaba calambrado mal y se escucha a la puerta del vestuario ¡Bum! Apareció Gutiérrez. Gutiérrez. ¿A dónde está ese pendejo que lo voy a matar? No sé yo. Y decía que estaba el tapón gordillo, que había jugado con él en River. No, pará, Tano, que el pibe es buen pibe, que lo hizo sin querer, que lo voy a matar, hijo de puta. Qué momento, ¿no? Sí. ¿Y vos qué haces? No, yo me quería morir. Digo, esto pasa siempre, ¿entendés? Porque no es normal. Bienvenido a la Copa Libertadores. Y claro, claro, bueno, pero eso era antes, los caudillos, como quien dice, eran en todos lados, dentro de la cancha, afuera, en todos lados, viste. Claro. Vos sos un tipo, a ver, es verdad lo que decías vos, no eras un tipo suyo para nada, pero ibas 80 veces por partido. Sí. Y había que aguantarte también. Y sí, todo el tiempo. Sí he chocado con todos, con todos los grandotes, porque a la época eran todos jugadores grandotes, los centrales, Roger y Sotomayor, Trota, Almandó, Sandoná, eran todos gigantes. Yo no, al lado de ellos no eran grandotes, eran un poco más chicos, pero bueno, cuando sos pibe, te chocás contra las paredes, igual no te importa nada. ¿Quién era el que hablaba, que te hablaba mucho? Todos te hablaban. ¿Te hablan todos? Sí, sí. ¿Qué te dicen? De todos, pendejo de mierda, tomatela que te voy a romper todo, qué sé yo, qué sé cuando, y vos lo mejor que podías hacer, ir y chocarlo. Claro. Ir y chocarlo. Vos callado, no contestabas. No, jamás. ¿Llegas a Copa? ¿Partido con Peñalos que le rompes el fórmulo al Tano Gutiérrez? Sí. Bueno, la vuelta y bueno, después no salí más del equipo. Jugaba con Usuriaga, o jugaba con el Pollo Vidal, después vino otro chico uruguayo, el Guri Alves. Claro. Y bueno, en esos campeonatos no anduvimos bien, en realidad. Sí, después la Copa, la Supercopa, se había formado otro equipo, habían venido unos cuantos jugadores, había venido Mondragón, el Toro Acuña, Pajaro Domisi. Dorta. Diego Dorta. Sí. ¿Cuándo sentiste que te empezaste a ganar el lugar? ¿O ya lo venías...? No, no, cuando te das cuenta que partido a partido te van dejando y vos, mal que mal, cumplís para el técnico y te va poniendo, o en la Copa Libertadores también te ponen el campeonato y después venías a la Supercopa y empiezas hasta a jugar la Supercopa. Cuando ya te usan en las diferentes competiciones te das cuenta que te necesitan. Claro. Porque a veces, bueno, también a veces te dejan afuera de algún partido o por Copa o por campeonato para dejarte descansar. Descansar un poquito. Pero yo no quería descansar, había descansado tres años. Claro, claro. No quería jugar todo. Pero sí llevaba un esfuerzo grande jugar todas las competiciones, viste. Tenés que descansar muy bien, ¿no? Como decías antes, el entrenamiento es difícil. Sí, porque inclusive cuando empecé a jugar, empezamos a jugar Libertadores. Entonces jugamos campeonato Libertadores. Entonces prácticamente vivíamos en el hotel, porque volvías del campeonato, ibas al hotel y un día paí a tu casa y ya después volvías a concentrar porque jugabas el miércoles. Nunca me molestó ir a concentrar. Al contrario, descansás mejor, comes mejor. Y el recorrido ese era en la Copa. Digo, te da, te empieza a dar continuidad, empezás a sentirte importante. Sí, estaba Zurdo López en esa época en la Supercopa. Y el primer partido fuimos a jugar allá con Santos. Hicimos un partido. En realidad fue la vuelta en Brasil, que pasamos creo que por penales, si mal no recuerdo. Y después, bueno, los partidos sucesivos ya había un equipo formado. No éramos un equipo de jugar bien, como tendría que jugar Independiente, que siempre fue así, siempre jugó bien. Pero lo equiparábamos corriendo, metiendo, no dejando una por perdida. Y ese equipo fue más de correr y meter que de jugar bien. O sea, partidos bien, por ahí ganamos con Nacional de Medellín de local, que jugamos bastante bien. Con el Flamengo también de local, jugamos bastante bien. Sí. Y bueno, ahí hice unos cuantos goles. Bueno, ahí haces el gol con Flamengo en uno de los partidos, haces el gol. Claro, cuando jugamos de local. Pero dejame... El primero. Claro. Y con River en la semi. Bueno, a ese partido querés llegar, porque ese partido termina siendo... Sí, bisagra. Bisagra y determinante para que Independiente gane la Copa. Digo, vos fuiste determinante en esa Supercopa para que Independiente gane la Copa en ese partido con River. Fue raro, porque yo venía jugando otros partidos y con River no me pone. Claro. Me deja en el banco. Bueno, de atraer a platear las cosas que gritaban. Y nada, también me pareció raro, viste, que... ¿Qué explicación te dio? No, ninguna. Y yo tampoco las pedí. Yo nunca pedí explicación por qué jugaba y por qué no, viste. Sí. Me ponía a jugar o no me ponía. Bueno, entrenaba igual. Y nada, 2 a 0 el primer tiempo nos estaban pegando un baile bárbaro. 2 a 0 abajo, claro. Sí, sí. Y nada, el segundo tiempo me puso y ya teníamos una jugada de arranque ahí de la mitad de la cancha. Salíamos con el gurial que picábamos, pelota al fondo, uno la bajaba. Bueno, la jugada se generó y nada, a los pocos minutos hicimos el primero, el 2 a 1. Viene para Mazzoni, viene acompañando Alves. Aquí está Alves. Alves, la chancha en el área. La chancha quiere. La chancha viene de la chancha para el descuento. ¡Gol! 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 A los 20 segundos, la chancha Mazzoni pone el descuento. Ahora, Independiente 1, River 2. Y a los 8, muy parecido y el segundo, el 2 a 2. Se caía la cancha allí, ¿eh? Sí, ese día sí. ¡Gol! 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 Play Independiente! A los 8 minutos y medio,اد, finales! Otra vez la chancha, Javier, Gustavo, Mazzoni, Independiente 2, River 2. Se caía la cancha gritando tu nombre, ¿eh? Sí, sí. Se caía la cancha gritando tu nombre. Sí, porque fue un primer tiempo bastante complicado, 2 a 0 bajo con River y aparte del River que era, ¿no es cierto? Estaban todos los muchachos. Mamita que River ese también, ¿eh? Sí. ¿Se sufrió el partido revancha ahí en River? No. No, fue un partido muy parejo, un partido trabado, tuvimos pocas opciones de gol, ellos también. No, lo más justo era posiblemente definir por penales y nosotros teníamos a Farid. Un animal, ¿no? Sí. Sí, siempre te decía antes de ir a los penales, que fuimos a los penales con Santos también, yo atajo dos y ustedes háganlos todos. Eso decía Farid. Sí. Y bueno, con River atajó también. Qué monstruo Farid, ¿no? Sí. Fue de los... A ver, Independiente supo tener muchos arqueros buenos, ¿eh? Siempre tuvo arqueros buenos, sí. Sí. Pero... A ver, Carlitos Goyen fue bueno. Sí. El Uruguayo Pereira fue bueno. Eh, loco Islas. También. Es unidad después bueno. Sí. Digo, para nombrar alguno de los últimos tiempos. Sí, sí, sí. Pero... Yo creo que fue uno de los grandes de los últimos tiempos. Farid. Sí. Sí. Sí, porque aparte, bueno, se ganaron títulos con él también. Entonces, parece que no, pero más allá de lo buen arquero que es, tienen sus títulos también independientes. ¿Dónde se sentían tranquilos ustedes? Digo, viste que a veces entre ustedes hablan y dicen, che, quizás esto que decía, la verdad que no era un equipo que jugaba bien y hasta alguno de ustedes podría haber dicho, che, podríamos jugar un poquito mejor, ¿no? Porque hay jugadores para jugar un poquito mejor. Y la idea de jugar bien siempre está. El tema después es llegar a lograrlo, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre se supió el no jugar bien con correr, con entregarse a fondo. Y eso es lo que te requiere también un equipo grande. Si no podés jugar bien, tenés que dar todo. No sé qué, porque yo me acuerdo que metía mucho a ver el pájaro, a mí si era un emblema de él o que corría ese muchacho. Sí, sí. ¿Y el gol qué hace él contra el Flamengo del local? Arranca de tres, la juega al medio, del medio se la dan a Garnero, él pasa corriendo, Dani me la da a mí, yo la paro y lo veo pasar al pájaro que venía corriendo de por allá y le meto el taco. Hace el gol cruzado y sigue corriendo para allá, para el córner. ¡Pará! Sí, no, no. Lo increíble estado físico tenía el pájaro. Yo creo que nos apoyamos cada uno en el otro. O sea, el esfuerzo de un equipo de verdad. Y estábamos muy bien físicamente. Sí, ese equipo era impecable. Desde los físicos te mataban. Sí. Desde los físicos te mataban. Sí, hicimos buenas pretemporadas con Bonini. Nos tenía bien... ¿Se sufren las pretemporadas? Yo la sufría porque yo no soy un tipo de correr así fácilmente, ¿viste? Entonces, sí, me costaban. ¿De la fila que estabas? ¿De la mitad para atrás? De la mitad. La mitad para atrás. La mitad. La mitad para atrás. No, no. Pero pasa que, no sé, hoy cambió mucho la forma de entrenar. Pero me acuerdo que fuimos a Tandil, a Mendoza, a hacer una pretemporada. Que corrimos, 15 kilómetros. Corríamos, llegabas todo empollado, todo. Yo tardé como una hora a diez con el avión Ramírez y el pájaro lo hizo en 52 minutos. Cuando llegamos, el pájaro estaba fresquito, nosotros llegamos empollados. Fue ventado. Claro, ¿viste? Siempre tratando de estar en el grupo, pero es inevitable. Hay tipos que corren como yo, más o menos. ¿Quién eran los divertidos de ese grupo? El pájaro, el toro. ¿El toro sí? Sí, sí. Mirá. El personaje. Y el toro Acuña lo conozco de cuando éramos chicos, porque él vino independiente. A probar, se jugó y después lo dejaron libre. No, después se fue porque los padres creo que se fueron para Paraguay. Ah. Y después lo volví a encontrar en independiente. Pero cambió muchísimo, porque era chiquitito. Igual que Sanetti. Claro. Sanetti jugaba de once. Gustavo de diez, Sanetti de once. Y él así, se daba tres vueltas al pantalón. Y también lo dejaron libre porque era chiquito. Qué locura, ¿no? Y, ¿viste? Y depende de los técnicos, los que quieren cómo jugaban. Y después creo que se fue al taller de menos calada, hizo la carrera y después se fue a Banfield. Y después, terrible jugador. Qué joda pesada, Che, de ahí. ¿Habías jodas pesadas o...? Y cuando eras nuevo, sí. ¿Qué te hicieron? Y el negro Clausen, por ejemplo, no sé. Después de... O te echaban sal al helado y no te das cuenta. ¿Cómo? Te echaban sal al helado. ¿El negro era ese? Y el negro, sí. O dejaba la cucharita en el té y se daba vuelta así, te apoyaba la cucharita por acá. O te decía, a ver, qué lindo reloj tenés. Vos tenías un reloj de miércoles, ¿viste? Y tenía un anillo, ¿viste? Se lo daba vuelta así, te decía, uy, qué lindo reloj. ¡Pap! Y te lo rompía todo. Y para otra edad te venías y te tiré un reloj. Te tiré un reloj, un... ¿Un reloj bueno? Un reloj más o menos. Pero tú lo hacías mierda. Sí, sí, sí. Esas jodas, ¿viste? O te aflojaban el ensalero, o te echaban sal. Son cosas que te hacían cuando... O por ahí te estabas bañando y volaba la ropa así tuya, adentro de la ducha. O por ahí había uno, no había del nombre, pero se iba del hidromasaje y tiraba shampoo, ¿viste? Y se iba. No, al rato el hidromasaje empezaba a salir de puma así, bajaba todo así, salía el toto a la puteada de adentro. ¿Quién es el hijo de puta que tiró el shampoo? Ah, esas cosas... No, esas cosas son vestuarios. Qué lindo eso. Sí, sí. Pero sí, la verdad que era un buen vestuario. Un buen vestuario. Fue el... A ver, cuando haces el recorrido, en algún momento seguramente te sentabas y lo hiciste y pensaste, che, mirá, arranqué todos estos años de fuerza y demás. ¿El mejor momento tuyo de la carrera fue ese o tuviste mejores? ¿El de Independiente? Sí, no, el de Independiente por la trascendencia que tiene cada cosa que ganas en Independiente. Después sí, después en el Racing de Santander ascendimos a primera. Yo llegué para la segunda vuelta, descendimos, me quedé, no me quise ir para... Bueno, me gustaba haber descendido con el equipo y... Estaba el Polaco Arsena también ahí, nos quedamos. Después estaba Mena. El 8. Sí. Que jugaba en Lanús. Claro. El Mencho Mena. Juega bien, eh. Le mando un saludo. Amigo... Juega bien, le pegaba la pelota al Mencho. Sí, ahora lo voy a ver. Que hace años no lo vea. Mirá. Sí. Este... Y sí, nos quedamos y ascendimos al año siguiente, de vuelta a Primero en el Santander. Y después en Suiza también salí que es campeón de la Copa Suiza. Entramos en la UEFA y pasamos cinco vueltas, le ganamos a Zalaya, a Torpedo Moscú. O sea, cosas que el equipo suizo nunca había pasado, viste. Sí, pero en realidad los títulos más importantes los tuve con Independiente, sin lugar a dudas. Que fue a esa Supercopa y después la Recopa, ¿no? La Recopa en Japón, claro. Pero sí, un a cero muy justo también, un partido bastante feo. Pero bueno, en la Copa están las vitrinas del rojo. Parece que no, pero... Ahí está. A todos estos años que han pasado, ¿cuántas copas se podrían haber tenido, no? Y son aquellas las que hoy todavía se recuerdan. Salvo que después se volvió a ganar la Supercopa, ¿no es cierto? O la Sudamericana. ¿Qué cosas hay las que no se ven? Pues si sale a la pucha, mirá que nosotros ganamos todo esto, pero ¿sabés que pasamos todo esto también? Sí, no, en realidad, como club se portó bien hasta, a ver, conmigo y con ciertos jugadores que por ahí uno pudo saber. El hecho de no poder irme del club cobrando todo lo que yo había firmado. Tuve que dejar la deuda para poderme ir, que no sé si se usaba o no se usaba, o sucedía o no sucedía. Fue lo único, después de haber dejado 11 años de mi vida dentro del club, por ahí el reconocimiento es que te cumplan con los pactados y nada más, pero... ¿Y no cobraste un mango de ahí? No, de ahí no, el sueldo sí, pero después lo que vos firmás siempre como plata importante, ¿no? O sea, que es la prima y todo eso. Claro, claro, es lo único, pero después los mejores recuerdos, yo he conocido a toda la gente independiente, conocí hasta al intendente, a los barras de aquella época, que eran totalmente diferentes a los de hoy, a los empleados de las oficinas de la sede, al cocinero del restaurante de la sede independiente, a todos, fueron muchos años. Claro. Conocí la pensión vieja abajo de la cordera, donde dormíamos arriba de los colchones, sin sábanas, sin nada. O sea, y vi la evolución que tuvo el club con ciertas personas que pudieron aportar lo mejor de ellos en las pensiones, para los chicos, que no tenían un lugar lindo donde vivir. Uno creció con el independiente. Entonces, a veces, cuando suelen pasar esas cosas, decís, ¿por qué? ¿no es cierto? ¿Dónde valoran todo el esfuerzo que hace uno de los inferiores donde no les cuesta nada? Porque lo único que hay que jugar es por el sándwich y la coca de verdad. Claro. Hasta que vos firmás tu primer contrato. Es eso. Ni más ni menos. Inclusive a la época no sabías si ibas a ganar, cuánto ibas a ganar. No se hablaba. Vos querías jugar. Vos querías estar en su vestuario. Vos querías jugar. Y sí. ¿Cuál fue tu mejor gol en Independiente? O cuál, o...? Sí, el del Flamengo. El del Flamengo. Sí. El más representativo. El que más valor tuvo. Porque fue el primer paso a la final. Gustavito López, Alves y Mazzoni están en el área. Caña por atrás. Mete el centro, hermano, que me gusta. ¡Mazzoni! ¡Gol! Grande chancha. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! A los 40 segundos, la chancha, Javier Gustavo Mazzoni. ¡Independiente 1! ¡Flamengo 0! Sí, ese sí. Pero sabés que el que más recuerda es otro, ¿no? Es una locura. Sí, la verdad es que sí. ¿Es el gol a gimnasia? A gimnasia, sí. No, para mí fue un gol más, nada más. Yo venía, era mi primer año y quería hacer goles todos los que pudiese. Y fue un partido más para nosotros, ir a jugar a gimnasia. Si bien gimnasia tenía la responsabilidad de salir campeón, para mí era la continuidad de algo que me costó mucho empezar. Y una vez que estaba dentro de ese equipo de Independiente, yo quería rendir lo mejor posible para no salir más. Claro. Y sí, era un partido más para mí y para gimnasia no era un partido más. Era el partido de su historia y bueno, me tocó a mí. Pero bueno, no me pueden achar... Tienes una filial de estudiantes. Sí, bueno, son cosas que... Que se llama Javier Mazzoni. Pero son cosas que pasan acá en Argentina, nada más. Es una locura. En otro lado no pasa. Es una locura. Por más puede ser 150 goles y no te van a hacer una peña por haber hecho... Pero bueno, fue un gol bastante histórico. Es la última, sí, y ya... Digo, vas a comer algo. Vamos a comer. Porque ya te hablaste, está usted como Mirta, ¿viste? Yo pregunto y el resto no come. Sí. ¿Se nota la grandeza de Independiente afuera cuando vos fuiste? Sí, 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 obvio. Por los títulos, por todos los jugadores que han salido de Independiente. Sí, eso no hay duda. Siempre se habla de los mismos equipos. ¿Quiénes? Y River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing. O sea, pero Independiente, bueno, porque tiene el título bien puesto, el Rey de Copa. No por nada le ponen ese título a un equipo, ¿no es cierto? Javi. Muchas gracias. No, gracias por venir. Escuchame, ahora sí va a estar frío. Me dijiste, ¿está frío? Ahora va a estar frío. Ahora va a estar frío. Y yo te voy a decir, ¡sa! ¡Saa! Eso. Lo que tratamos desde acá es reivindicar el ADN Independiente, y vos sos parte del ADN Independiente, porque también tengo algo interrealizado y convencido de lo que te voy a decir de que, lo que te dije ahí en la mesa, digo, si vos no hubieras aparecido en ese partido con River, yo no sé si Independiente ganabas la Supercopa. Vos fuiste determinante. Sí, ese partido, sí. Si bien es un equipo y demás, pero vos fuiste determinante. Sí, yo creo que fue, más que nada, porque fue muy rápido. El segundo tiempo, dos goles en ocho minutos, también sorprendés al otro equipo. Entonces, por ahí era lo que hacía falta, rápidamente empatar el partido para después por ahí sobrellevar de otra forma, y eso nos dio la posibilidad de ir a River diferente, y allá ganar por Penais y llegar a la final. Y seguramente la gente ahora de Independiente se está acordando de estar reviviendo ese momento, está reviviendo esos goles, está reviviendo esa época de gloria de Independiente, y levantando copas como siempre, como la historia lo marca. Sí, yo creo que cuando uno lo está viviendo no toma dimensión de la historia que va a dejar en un club. Y después con el tiempo te das cuenta que quedaste en la historia de Independiente, y no cualquiera. Bien, a ver, te vamos a dar un par de cosas para que te lleves. En principio, este. Sí. Obviamente, este es tuyo. Este ya lo vamos a empezar. Este es tuyo, dice Javier Mazzoni. Lo tenemos que empezar este. Y gracias a la gente de Karim, que hace estos delanteros que son extraordinarios, este te lo vas a llevar. Del quesito que comimos en la picada. Ah, muy bueno. Bueno. ¡Jua! Te vas a llevar, hay siete kilos de queso más o menos. ¡Jua! Más o menos. Te vas a empachar. El queso está bueno porque lo podés en la heladera y se mantiene. Sí, sí. Pero acá tenés de todo, ¿eh? Muchas gracias. Tenés sardo, tenés tivo, tenés muzarelas, tenés de todo como para compartir en familia. La gente de RCT te va a dar un fin de semana. Vos que sos un tipo tranquilo, RCT es un lugar muy tranquilo y muy lindo en Chapadmalal. Tiene un complejo privado y después tiene su playa privada. La playa entre dos acatilados. Tranquilo, nadie te jode para que vayas con la familia un fin de semana. Así que también te vas a ir ahí. Y después la gente de Pertutti también. ¿Cómo era que se llamaba tu señora Andrea, me dijiste? Andrea. Bueno, mirá. Hablaste muy bien de ella en un momento que cocinaba muy bien y demás. Sí. Para que le lleves algo porque si no, viste, parece que siempre los regalos son todos para los invitados. Bueno, la gente de Pertutti te regala un zapatito de chocolate. Oh, mirá que lindo. Un zapato de chocolate. De chocolate. Todo de chocolate para que lo compartas con zapatos femeninos. Esto es para tu mujer. Sí, o mi nena. O tu nena. Giovanna. Seguro que... Se lo va a querer poner porque ella taco que ve, taco que se pone. Pero te digo que... No sé si no le entra, ¿eh? Sí. No sé, que se lave las patas. Sí, ¿no? Viste que está todo el día andando en bici por suerte. Sí, hace otra vida por suerte. Y que disfruta muy bien de lo que es la calle. Sí. Así que está buenísimo. Muchas gracias. Esta también te la vamos a regalar. Sí. La nueva. Con el nombre. El nueve. El nueve. Sí, que dice Mazzoni. Gracias. Esta también es tuya. Y te vamos a pedir, ¿sí? Que nos dejes una firma en esta. Bueno. Sí. Ahí está. Léela vos, ya que lo escribiste vos, léela vos. No, para toda la gente de La Cocina del Rojo, con todo mi afecto, Javier Mazzoni. Y gracias. Javier, gracias por venir. Muchas gracias. La verdad que es un placer que hayas venido. Espero que lo hayas pasado bien. Para mí que se tengan buenos recuerdos míos. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gente, la semana que viene nos reencontramos, ¿sí? Pasamos una tarde, un mediodía, en realidad muy lindo con Javier Mazzoni. Gracias. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.